Cinturillo se escribe con X Cinturillo, pedazo de puto Ya estamos todos ¿Quién es Lauron, boludo? ¿Laura? ¿Quién es Laura? Laura 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 El pintor está ausente ¿Cómo que tal? ¡Reporte loco! Le sigo exclamación Vegetta, boludo Recatate todo Estamos jugando con Vegetta Expulsar, expulsar, expulsar Uy, dibujo Agustín Agustín Dibuja, perdimos todo Dale, pajero Dale, pelotudo Escribí Master G Pene Erectus Pene Erectus Pará, pará, pará Una botella ¿Qué es eso? Que mierde es Sirve para pegar Sirve para pegar una bala No, para pegar y otra Ah, para pegar Oligoma Es lo que hace ¿Qué hace la oligoma? Pegar Pegar, pero es Es un conjunto de Por ejemplo Arriba está el cosito Algodón Adiviné, puto Pero es malísimo Agregale la S Coge algodón ¿Algodón? Es algodón, es algodón Ya está, chicos Pocan algodón, dale Dale, boludo Poné algodón ¿Qué? Este malo ponía Tu vieja Ja, 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 ja Bueno Bueno Ya está, perdieron Rascátense todo Bueno, Facu lo devinó Porque soy reyó ¿Quién dibuja? ¿Quién carajo dibuja? Yo, yo, yo contento Yo dibujo Dale Me escapó la palabra Ahí tenés la palabra Ya no puedo decir más que eso No, pará, pará Vamos a hacerla bien Vamos a hacerla bien Cuando leemos Cuando leemos dice La estoy haciendo La estoy haciendo ¿Qué? Wow No, pará, pará, dale En serio Pará, pará, pará ¿Qué? El color No, bueno Ahora va en serio La palabra es Ahora la ponían todos ahí Con las manos en el teclado Para seguirlo rápido Dale, hijo de puta Te estoy haciendo la palabra Pelotudo Homosexual No, pelotudo Eso es lío Ahí va Digimon ¿Qué? Esa es la palabra, boludo No te puedo decir más que esto Es un fantasma de Pac-Man Ah, no entendía nada Fantasma de Pac-Man Cualquiera Pero, chicos Destaquen la sonrisa Eh... Caso Yo no sé Conchudo Conchudo Dale Era re fácil Contento, mamerto Elimina el chulito No... Uy, sí, dale, dale Ya se fue Somos re miadas, chabón Uh... Ahora te dice Ahí está, ahí está ¿Qué dice la palabra? Una cosa así Es una cosa así Una cosa así Una cosa así Una cosa así El chabón lo cre... Lo dijo antes de escribirlo Y te adelanté los puntos, chabón Sí, súper... ¿Qué es eso? Sí, encima la puerta es que lo dice Ah, no vale Ah, no entendía nada Ah, no entendía nada ¿Qué es eso? Un tacho de basura ¿Qué? Dibujá, pelotudo El pintor ha cancelado su... Repórtenlo, repórtenlo, boludo ¿Quién dibuja? Uy, perdimos, chicos Dibuja, Agustín Uh... Amigo, perá Algo fácil Una pija dibuja Me ponen palabras... Que no conocés, ¿no? No, es que no fui la escuela Ah, bueno... ¿Qué sos? ¿Indigente? ¡Bolín! Esperá, espera, espera Papel Pintura blanca Por ejemplo Que se ponía a buscar en Google Nooo Repórtenlo, repórtenlo todo No, mentira, mentira Se te fue el pinturín El pinturín El pinturín Ya estoy acá, boludo No sé por qué Porque te salteaste... ¿Tuviste 30 segundos? Se fija, hijo de puta ¿Qué querés? Ya está, perdiste el turno WTF Eh... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé Eh... O no sé Ya sé Ahí está ¿Dónde vas a hacer? ¡A mí ya sé! Ah, no Esto es así Miren, miren, miren Es fácil, es fácil Eh... Jajaja Contalones Batman, dicen bonones No me hagas reír porque siempre tengo que dibujar riendo, pero Ehm... Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Le voy a dar una pista Le voy a dar una pista No existe No existe, no existe No existe, literalmente Es un ídolo Ya conté solamente dibujarme Esa capa, ya sé lo que era Batman Batman Superman Ya está, ¿se entendió? Es banana Mamá Ah, está, está, está ¿Cómo te voy a dibujar tan bien a Agustín, boludo? ¿Qué? ¿Por qué no haces dos colmillos, hijo de puta? Porque si no es muy abio, Mogólico Es verdad, boludo ¿Por qué hacen troll? ¿Qué les pasa a la concha la logra? ¿Por qué gana Agustín? Así no va la cosa ¿Cómo carajo hago esto? ¿Voy ganando? Vamos a hacer una cosa Basta, Mogólico Una cosa así ¿Qué le haces a la Nick? Algo así ¿Qué le haces a la Nick, boludo? Así Y... Póndele que esto tiene... La pista de Gandalf ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Toma, puto! ¡Qué pedazo de puto! Saquen a esta... No, espere, nada, mujer, no la saques ¡Es un pepe! ¡Rehuito! ¡Ay, no, no, no! ¡Cállate, tarado! ¡Escribí! ¿Qué es lo que te hice? Escribí, tarado, no lo diga ¡Arre! ¿Cómo con ese? ¿Qué? ¡No lo puedo sacar! ¿Qué es lo que fuck? Cepillo con ese, boludo Cepillo con pene No me deja sacarlo Debe ser... Debe ser su port Ah, no hay que ver Cepillo No lo puedo sacar, boludo Danos una pista Danos una pista Ahí está Lo saqué yo Ya mide No Eh... Timbre No ¿Qué es eso? Una ruta, pelotudo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, eh! Una ruta en el medio Tiene una... ¡Raya! ¿Qué sé yo? ¿Qué es eso? ¡Una rompida! ¡Una rompida! No está rompida Eso es un... Rayos, chicos, rayos ¡Una rompida en una! ¡Ay, son mídolo, papá! ¡Son mídolo! ¿De qué carajo es? Y bueno, chicos, sorpresa A ver a ver quién es... El invocador, amigo El invocador Bueno, fue, yo no sé qué era El invocador ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El invocador Un iglú Un iglú ¿Qué tenía que ver la casa? Eh, report por ser mustero ¿Quién está? El invocador Sofía ha entrado Sáquelas, sáquelas No la puedo pulsar, boludo Ah, porque falta yo Voy a pulsar Yo no la pulsé, eh ¡Gané! ¡Oh! ¡Gané! ¿Qué ganaste vos? Si sos maldiquísimo ¡Cállate, pelotudo! Gané Estás cuarto, loser ¡Loser! Carrió Sofía Carrió la Sofía, amigo ¡Gané!